Gracias a las gestiones del Ministerio de Salud, con rotundo éxito, se desarrolló la jornada de vacunación de 24 horas ininterrumpidas para adultos mayores de 40 años en el Centro de Salud Carlos Humberto Vivanco, del Ministerio de Salud. Dicha campaña de inoculación de la vacuna anticovid contó con la participación de diferentes instituciones, entre ellas la Municipalidad Provincial de Talara, quien se hizo presente con su personal para llevar a cabo esta jornada con el orden respectivo. Ni bien se recibió la vacuna el día de ayer, hemos procedido y no se ha parado toda la madrugada, sin embargo, la gente está todavía, la cola da hasta la puerta principal, hay una brecha que cubrir de los mayores de 40 años, que por A o B motivo no se vacunaron en su momento, se les está regularizando su vacuna, sin embargo, hay una brecha, porque nos han enviado cuatro mil dosis, y la brecha era siete mil, entonces quedan tres mil, van a quedar tres mil pendientes. Hoy día, gracias a Dios, se tiene una reunión con las autoridades tanto de Suyana y de Piura a las diez de la mañana, en donde vamos a ver esta problemática de esta brecha, porque sabemos que a Piura ha llegado a ciento setenta mil dosis, y deberían haber considerado más dosis para Talara, eso es lo que nosotros venimos luchando, y hoy día se va a plantear en la reunión que tenemos, conjuntamente se va a ver el tema de la planta de oxígeno, que ya vinieron los ganadores de la licitación, y que tienen veinte días, les quedan aún, porque les dieron treinta y cinco días para que traigan la planta de oxígeno para Talara. Entonces, en eso va el proceso también de la planta de oxígeno, y así también se va a ver otros temas, como la brecha de recursos humanos, que tenemos también en el establecimiento, y sobre todo la problemática que tenemos actual, ¿no? Tenemos personal, personal que está trabajando de la mejor manera, con su voluntad, con su vocación de servicio, pero hoy día acabamos a las dos de la tarde, y de ahí no tenemos vacuna, o sea, mi personal prácticamente va a estar ahí sin el insumo necesario para poder seguir cumpliendo la tarea. La población que no desespere, tenemos entendido que a nivel de Lima están llegando lotes, mayor cantidad de vacunas, entonces ello también nos va a permitir que nos accedan más vacunas aquí a la zona, hemos hablado inclusive con el ministro de salud, y él se comprometió a enviar más vacunas aquí a Talara, eso también lo vamos a hacer ver hoy día en la reunión que tengamos, para que la Dirección Regional de Salud, sobre todo, haga una mejor distribución, y considere que aquí a Talara llega gente de todo sitio, con el proyecto que tenemos, llega gente de todas las ciudades, de muchos países, y entonces estamos cerca de una zona de frontera, entonces tienen que considerar que estamos expuestos a tantas variantes que están saliendo, ahora ya se está hablando de la variante Mu, teníamos la variante Delta, que ya ingresó a Paita, Piura, esperemos que no llegue a nuestra provincia, pero estamos en riego, en un riego total, entonces si no nos protegen con la vacuna, pues puede desencadenarse la temía tercera ola de la que se habla. A la jornada también han asistido mujeres en estado de gestación mayor a las 28 semanas, conforme lo indicó el licenciado Carlos Zócolá, coordinador del proceso de vacunación del MinSA.